pues ya íbamos muy contentos a comenzar nuestro viaje pero está cerrada la autopista ese tramo de maltrato ya saben que siempre está aquí muchas curvas y hay muchos accidentes entonces ya vamos miren cómo están agarrándose las cervezas ya viene esta señora ahí trae un montón miren ahí en su falda en su vestido y mire aquí está que bonito este laguna no sé cómo se llama este lugar que ya siempre estamos subiendo como una montaña solamente hay un carril y cuando bajan aquí estamos intentando de hacer barbacoa de pollo y es tardecitas mira qué bonita tarde está aquí estamos hoy es el día de ir oficialmente hola qué tal amigos el día de hoy estamos aquí es viernes y nos estamos preparando para el día de id que ya viene y tenemos que hacer un par de cosas porque ahora sí nos toca ir a reunirnos con otra familia muy felices de reuniones con otra familia pakistaní entonces venimos a hacer algunas compras porque vamos a ir a la ciudad de puebla bueno no la ciudad de pueblo vamos a ir al estado de puebla a un pueblito en el estado de puebla y probablemente mañana nos vayamos vamos a estar allá el fin de semana y nos regresamos el domingo para el lunes ya estar pues aquí entonces ahí les vamos a platicar un poquito de lo que vayamos a hacer por allá y que nos agarró la lluvia vamos a comprar lo que vamos a comprar esperamos que mañana no esté así el clima porque ya nos vamos a viajar a la ciudad de puebla terminamos de comprar es que sólo llevamos comida chatarra para el camino que tenemos hambre no hemos comido algunos regalitos y refresco pero eso lo vamos a ver para mañana y ahorita vamos a comprar otra cosa que vamos a llegar también porque a mi amiga le gustan las donitas le vamos a llevar unas bonitas son las cinco y cuarto de la tarde y no hemos comido ya tengo mucha hambre muhammad me va a invitar a comer que me vas a invitar a comer si hasta mañana ya sé que hasta mañana va a verse vamos a comer lo que vayamos a comer pero es hoy tengo hambre pues así ya terminamos de comprar aquí en walmart pero ahora vamos a la plaza venimos a comprar la que se creen que ni quiere llevar para su amiga que le gustó mucho también se le gustó mucho de que es el crimen y aquí en el orillazo bajo y en la plaza valle aquí se puede comprar que es el crimen cuando va a escoger una de cada una una de cada una para que veamos de todas de la de padrísima no se va a comprar otra media docena para la casa porque se para llevar para la casa de esta claseada original miren cómo está el clima parece diciembre parece ya diciembre gracias a dios ya empezó a llover está como muy oscuro ya ya lo compramos las donas sí ya tenemos mucha hambre al día siguiente muy buenos días amigos qué tal ya estamos aquí ya estamos listos en la mañana no la ve el carro ya están limpios porque me gusta que cada saliente es cuando vamos a un viaje largos y ahí está en iguindania o te voy a poner un poquito de gasolina ya está bien así gracias vamos a poner las gasolinas voy a checar el aire y vamos a empezar nuestro viaje de hoy pues ya íbamos muy contentos a comenzar nuestro viaje pero está cerrada la autopista entonces ahora vamos a irnos por un camino aquí de terracería para encontrar un retorno porque esto siempre que cierra la autopista son horas horas 54 no sabemos cuánto siempre es una incógnita pero afortunadamente quedamos en un lugar en donde podíamos encontrar retorno así que vámonos a meternos a este camino y vamos a seguir a esos carros que van por allá y vamos a ver a dónde salimos ya van varias veces que nos sucede lo mismo y siempre somos muy precavidos checando cómo está el camino pero hoy por las prisas ya no nos fijamos en el google maps pero bueno ya vamos afortunadamente logramos salir en encontrar un caminito tenemos que llegar a la de la media tal en aquí para la gasol aquí hay un puente el puente abajo gracias ahorita ya estamos parados ya salimos de autopistas y estamos pensando porque aquí abajo donde viene este como se llama tuc 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 ese es un retorno para regresarlos y podemos este seguirlos podemos seguirlo pero allá arriba está otra vez como está muy lento a esta parado el tráfico y no sabemos que hay un accidentes y no sé cómo está el tráfico más adelante pero ya vamos ya está avanzando el tráfico un poquito entonces con el nombre de dios vamos a empezar no tenemos muchas prisas pero estamos pensando que vamos a hacer desayuno allá con mis amigos ya le dije que puede preparar desayuno ya que sí ya vamos porque ya tarda como tres tres horas exactamente si no hay tráfico y ese tramo de maltrato ya saben que siempre está aquí muchas curvas y hay muchos accidentes entonces ya vamos bismillahirrahmanirrahmanirrahim se volvió un tráiler de cervezas y toda la gente está agarrando cervezas ahí hasta con cajas mucha gente está parada miren cómo están agarrándose las cervezas ya viene esta señora ahí trae un montón miren ahí en su falda en su vestido ahí agarró es que están completas y miren estos agarrando muhammad porque no toma y los de allá no toman si no les agarraba unas cervezas pues es el gratis miren ya tiene que avanzar este carro pero la señora le dice que ahí se espere ahí está la señora bien apurado agarrando las cervezas pero hay el taxi miren hasta el taxi vino a agarrar ah este fue el que se volvió hay muchas que se echaron a perder después de tres horas por fin llegamos a la autopista digo a la caseta donde nos tenemos que desviar tres horas cuando regularmente nos tenemos que hacer cuarenta minutos ya estamos casi medio camino todavía faltan muchos pero paramos como tercera vez y mire aquí está qué bonito este laguna no sé cómo se llama este lugar que ya siempre que antes que viajamos para Jalapa también ese camino se va para Jalapa y siempre paramos pero ahorita está más bonito que le hicieron todos estos miren y agua se va más bonito más limpias como torquesa ¿no? como bardecitos está muy bonito como azul papá como azul verde así está miren muy bonito este lugar miren cómo está aquí hicieron un mirador un tipo mirador y un corredor muy bonito para ver apreciar mejor esta vista de la laguna está muy bonito ay ahí dice mira le habían puesto un vidrio pero ya se cayó tenemos un mirador haciendo orizaba pero es puro vidrio digo espero que no sean los niños que hayan construido esto miren ese árbol de tonas está lleno de tonas creo que la tardecita van a estar más bonitos sí con luces está muy bonita esta laguna es como un cráter es como un cráter vámonos vamos a seguir nuestro camino porque tenemos mucho que recorrer vamos muy tarde esa es la laguna de Aljojuca ahí está está bien bonita y allá se ve a lo lejos una iglesia que le da también un toque muy bonito a esta vista las nubes y todo Google Maps nos mandó por este pueblito pero está muy bonito muy limpio no sabemos no sabemos no sabemos no sabemos cómo se llama pero miren las calles esa calle está limpio bonitos y tiene muchos como topecitos que no puede manejar muy rápido muy duro tranquilo no hay mucha gente casi no se ve la gente pero las calles la calle está muy bonito bonito y limpio entonces llegamos aquí al pueblito a donde vamos a reunirnos con otra familia amigos de Muhammad por fin después de cuatro horas ¿cuánto poco? ¿cómo se llama? Ocotepec Ocotepec estamos subiendo como una montaña pero solamente hay un carril y cuando bajan ya estamos llegando Areva, Areva, Areva ya quedó ahí abajo el pueblito mire abajo Areva casi no hay casa pero no sé dónde vive mi amigo vive allá arriba porque tiene una cabaña por fin por fin después de tantas horas de viaje ya llegamos en la casa de mi amigo mi amigo estaba listo con comida estaba listo ensalada y también hizo arroz con pollo que es chicken barriani se ve muy rico porque teníamos mucha hambre y ya no podíamos esperar más también hizo una salsa de cerebro servieron la comida que se ve muy rica mira ya está listo todos con ensaladas y hay otra comida en el pollo vamos a comer y vamos a descansar un poquitos y en la tardecita tenemos que hacer barbecue que es de pollo ok ya estamos aquí ¿qué vamos a hacer? brochas aquí estamos intentando de hacer barbacoa de pollo y es tardecitas mira qué bonita tarde está aquí estamos en este pueblitos está muy tranquilo y muy bonito mire el clima está un poquito fresco como que sentimos frío no está fresco fresco es como es frío porque ya analizaba está mucho calor pero aquí está muy fresco a frío porque de repente si hay mucho aire se siente frío esa barbacoa es como barbecue como tipo inglés no es barbacoa como mexicana que se hace en barbacoa ahí en la tierra ¿no? de español se llama brochas brochas ok brochas vamos a hacer ese mira ya está el carbón estamos poniendo el pollo y ya está no tiene muchas mesalas nada más que tiene ajos fengibre y yogur entonces vamos a ver qué tal sale cómo está ya casi está anochecer y ya viene más como se ve que va a llover pero está como frío espero que no llueves así está quedando el pollo mire se ve muy rico y muy delicioso así está mire y tenemos aquí más pollitos que todavía tenemos que hacer ya está ahorita frío una chamada porque sentí que está venimos a un lugar de calor y sentimos mucho frío una noche frío de id mañana es id porque hoy es sábado hoy es tardecitos hacemos el barbecue como una cena y mañana en charla hacemos oración de id corbani y todo mañana el domingo en charla al día siguiente muy buenos días amigos qué tal cómo están hoy es el día de id oficialmente id va a recar a todos aquí lo hicimos nuestra oración de id es muy temprano después de seis y media sí puede hacer oración de id hasta la cinta ya vamos a ir para el borrego es el más importante es el sacrificio de borregos me voy a cambiar voy para allá miren qué bonito se ve esta amanecer desde aquí de la familia con la que vinimos a celebrar el id ya habíamos bonito en alguna ocasión y por eso quisimos regresar porque la verdad está bien bonito está bien relajante ellos son una familia muy linda muy tranquila entonces nos gusta mucho pasarla por aquí con ellos creo que hasta allá se alcanza a ver el volcán nos quedamos la noche ayer llegamos y hoy nos quedamos y amanecimos ahorita nos vamos a bañar y nos vamos a cambiar porque hoy es id ya los muchachos se fueron al rezo ya los muchachos se fueron a hacer el el sacrificio y al ratito regresarán pero miren qué bonito qué bonita vista así amanecimos por acá en Puebla miren Dania todavía anda acá este no la hemos bañado anda con pijama salimos a tomar y ahorita apenas nos vamos a bañar y dice que le tomara una foto le digo que ahorita le vamos a tomar su foto con su traje nuevo miren qué bonitos duraznos nos están regalando duraznos para llevarnos a la casa nos dan sus arbolitos de aquí de aquí de su casa y estas ciruelitas también nos están regalando algunas ay qué lindos y llegamos al lugar donde tenemos ahí borrego ya está comprado nada más que el señor estaba guardando las noches y nos ayudó para hacer sacrificios y corte de carnes y todo para limpiarlos terminamos muy rápido porque el señor tenía muchas experiencias así que terminándola todos y llevamos carne a casa a mi amigo y aquí tenemos ahí carnes y aquí están listos para hacer creo que briani y hay otro platillo vamos a ver que hay otro platillo aquí tiene ya está la carne pero para no la expresa creo que vamos a hacer platillo briani y aquí tenemos ahí dulce se llama bacalaba hicieron aquí y es que es muy rico ya llegó la comida ahora sí que es es este como palabra bariani moton bariani moton bariani y este es caray caray es moton caray carne arroz con carne y es pura carne ajá pura carne y arroz con carne es lo que vamos a comer hoy es de id desayuno desayuno de id porque tenemos hambre ahorita que ya nos vamos mire aquí me dieron las carnes ya está como congelado ya lo puse aquí en hielero y ahorita ya estamos listos a irnos de este hermoso lugar está muy tranquilo verdad mire no hay nadie pues ahora sí acá vamos a salir de la casa de nuestros amigos y bueno pues ya vamos de regreso miren vamos a tener que bajar toda esta montaña ya comimos carnita ya llevamos carnita para provisiones ya estuvieron estuvimos ahí conviviendo un rato y es hora de volver a casa nos tenemos que ir temprano lamentablemente porque pues mañana hay que trabajar y en Orizaba está lloviendo entonces de repente el camino se pone peligroso y viajar de noche no nos gusta por la niña son los caminos como muy muy peligrosos pero pues bueno ya pasamos un ratito muy lindo de convivencia y la familia es muy muy agradable ya ustedes saben que siempre este día de id hacemos una reunión con amigos familia que ya tienen familia y este año también hicimos mismo pero algunos amigos ya tenía antes ya teníamos plan que ya vamos a ir todos pero ya saben que también ellos tienen que trabajar es no un día oficial de descanso en México entonces ellos tienen otro compromiso si no pueden venir pero nosotros siempre queremos reunirnos con amigos pakistani familia pakistani mexicanas y hace nada más un día dos días descansos para disfrutar un poquito de comida y este amigo mío se cocina muy rico la comida y aparte también hacemos sacrificio de borrego y así nada más esto es una pequeña como fiestita y también por eso viajamos tan largo como 3 horas 4 horas de viaje nada más por esto por regresando ya otra vez estamos pasando por este pueblito que les dije que está muy bonito la verdad la calle se ve bonita no sé cómo está el pueblito algún día si podemos ver dentro de ese pueblito donde hay el centro pero también el otro día lo vi hay un centro no sé es de ese mismo pueblito que hay un centro donde venden pan pan entonces vamos a ver dónde es ahí ese centro vamos a buscar estamos confundidos porque no sabemos dónde vivimos este pueblo pueblo con pan porque ahorita que lo pasamos no lo vimos ese mismo camino que fuimos ayer y ahorita vamos a salir por la carretera a ver si hay algún más adelante de algún otro pueblito voy a mostrar que si hay este pan y no sé qué tipo de pan es aquí está mire ya encontramos porque está por la carretera aquí está ¿cómo se llama? San Juan San Juan Tenco algo así Juan Atenco Juan Atenco Ah no San Juan San Juan no ya he visto San Juan Atenco ahí está vamos a comprar nada más pan y ya nos vamos ya encontramos este pueblito se llama no sé cómo se llama otra vez me olvido ok ahí tiene su nombre suerte voy a decir cómo se llama este ven es como mini feria nada más ahorita hay como dos tres tiendas que lo vi porque está cerrado hoy es domingo aquí están dulces y aquí está pan ¿cómo se llama? pan de fiesta todos andan pan de fiesta de 70 el paquete joven el grande te valen 120 está bueno con cafecito chocolate con té hay de huevo hay de noes hay de nata hay de piñón nada más ¿todo año vender ese pan? todo el año qué dulce típico de México sí muchas gracias ¿cómo te llamas? me llamo de pina de servicio muchísimas gracias está muy rico su pan si alguien se quiere comprar ¿cómo se llama ese pueblito? aquí se llama San Juan pero se ve muy bonito ese pueblito nosotros ya pasamos aquí le dije que vamos a comprar la pan dice que va a estar regresando porque también le gusta este pan a su papá creo que también pidió que siga regresando si hay uno pueblito que sí puede comprar este pan creo que sí ya yo no vi este pan y Dani está tomando su foto ya sabe que tiene que tomar foto ¿a dónde? ya llegamos a la casa llegando mire apenas llegamos y ya empezó a llver aquí después que muchos meses estoy viviendo muy fuerte y creo que va a estar muy bien la clima porque antes estaba mucho calor pero esta lluvia no se está bien un poquito ya llegamos muy bien porque no nos fuimos tardamos muchas horas en tráfico porque había muchos accidentes pero regresando hay uno que fue domingo no había mucho tráfico y al final llegamos bien espero que les guste este vídeo no olvides dejar mis comentarios no estamos muy cómodos hasta luego adiós y un bar a todas las comunidades mis hermanos hoy fue ir pero también volvía de celebrar a los papás y bueno hicieron un pequeño detalle aquí mi cuñada mi hermano y nosotros ya teníamos preparados esos regalos solamente llegamos casi casi a poner nuestra presencia miren miren que bonitos globos miren que bonitos miren que bonitos miren que bonitos